Miles de empleados alemanes de los servicios públicos de transporte de cercanías se han sumado este martes a la huelga de advertencia de 24 horas, convocados en ciudades y regiones de todo el país para presionar en la actual negociación del convenio colectivo. Las protestas laborales afectan a algunas de las mayores ciudades del país, como Berlín, Lomburgo, Hannover y Múnich, pero también a otras como Magdeburgo, Kiel, Erfurt, Constanza, Friburgo y Frankfurt. El sindicato Verdi aspira un convenio colectivo nacional para los alrededor de 87.000 trabajadores del transporte público, algo que daría un mayor poder de negociación a estos empleados. Por su parte, la patronal, la Unión de Asociaciones de Empleados Municipales, rechaza esta demanda porque prefiere, como está ahora, un convenio distinto para cada uno de los 16 estados federados del país. Esta jornada de paro sigue a los que se produjeron el pasado martes en distintos servicios públicos, de hospitales a colegios, de distintos estados federados, también en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo.